Me di cuenta que tenía muchas cosas que trabajar en mí, entonces tomé la decisión de seguir estudiando en el instituto en el cual he tenido muchísimas ganancias, que eso es todo realmente, porque podrás tener todo el dinero del mundo, pero si estás solo, si no tienes con quien compartirlo, si no tienes tiempo, no tiene caso que tengas dinero. Entonces fue cuando dije, no, pues voy a seguir estudiando. Me inscribí a los programas, fui a todos los programas y te puedo decir que mi vida de ahorita a como era hace un año no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Eso que te dicen de que puedes tener tu vida todo el tiempo feliz, sí es cierto, te lo juro, la verdad que sí. Yo antes no me conocía, pero casi siempre estaba enojada, estaba como que enojada con la vida, que empecé a trabajar de manera interna, que hizo que yo valorara más la vida, lo que tengo, siempre estar en gratitud, amar al amor realmente, saber lo que es el amor, que es todo. Dejé muchas cosas que me dañaban, yo antes fumaba, yo no sé qué fue lo que pasó, pero te puedo decir que cuando tomé el segundo programa del instituto, así desapareció completamente esa necesidad de fumar, porque era como, tú nada más fumaba por fumar, no era lo que dijera, porque lo necesito, no sé, yo me imagino que tenía algún problema, no sé, de tal vez de valía, o algo así, pero me ayudó todo eso. Que simplemente empieces a aceptar a las personas como son, y que, y de que no en base a eso está tu felicidad, que tú puedes controlar esa parte, esa parte emocional, y que no puedes dejar que el mundo externo, o las personas, o las cosas que te sucedan, cambien de cómo tú te puedas sentir, cuando tú tienes ese como control, ¿no? Y ha sido un cambio completamente, es lo más hermoso, yo considero que me ha pasado, el que si por ejemplo me dicen algo, simplemente respeto, que es su manera de pensar, y está bien por mí, y no pasa nada, yo sigo en mi estado emocional, y por eso es constante también, porque no dejo que me, no digo que me afecte realmente lo que, lo que pueda pasar de manera externa, ¿no? En mi mundo interior. Entonces es como todo se va arreglando, se empiezan a arreglar tus relaciones también, tus relaciones personales, te puedo decir como experiencia que yo mejoré una relación con el papá de mi hija, que yo ya no lo podía ver, no podía hablar con él, y ahorita ya es una relación más cordial, el trato con amor es muy importante, que es lo que realmente hace el cambio, el cómo tú te puedes comunicar, cómo puedes expresarte, ¿no? Y que más he podido tener ganancias en las relaciones, a una mayor comunicación, con mis compañeros de trabajo también, también lo que me han dicho mucho es de que, que he cambiado mucho, yo me imagino que porque antes era muy enojona, y ahora me la paso sonriendo todo el tiempo, pero es como una decisión que uno toma, ¿ves? Yo hace rato que estábamos en el seminario, yo estuve platicando con un compañero, y yo le dije que es una decisión que uno toma cuando tú vienes al instituto, y te dicen, inscríbete a los programas, realmente no lo hacen porque quieren vender, si me explico, es porque realmente es un cambio que se da en tu vida, es una decisión que tú tomas de, ¿quieres seguir en el drama, quieres seguir sufriendo, quieres seguir llorando, o quieres realmente una vida de felicidad, una felicidad constante, un amor, porque es real, no es tanto porque quieran vender o algo así, entonces una buena opción si una persona quiere vivir feliz es tomarlo, y entonces yo con todas las personas que he estado, les doy mi experiencia, porque gracias a Dios yo tuve la oportunidad de que alguien me dijo, ¿qué sientes? ¿que tienes que ir? tú me dijo, no lo pienses, siéntelo, y lo que hice fue sentirlo, y me inscribí, y te puedo decir que de un año para acá, mira, ha cambiado mucho, me voy a salir de trabajar, porque quiero hacer lo que realmente me apasiona, que es mi crecimiento interior, entonces estoy viendo la manera de cómo hilarlo, porque también te empiezas a dar cuenta que el mundo exterior, pues hay cosas que te dañan, y lo que realmente es que quiero crecer más, quiero vivir el amor, quiero seguir estando feliz todo el tiempo, entonces eso, pues sí ha cambiado mucho, con respecto a la relación de mi hija, ha sido mucho mejor, ella es mucha más cariñosa, pero es porque es como que un, ahora sí que lo que das es lo que recibes, ¿no? Entonces yo cambié, porque yo soy como que la raíz de ella, y por ende ella cambió conmigo, y te puedo decir que vivimos muy felices, yo con mi nena, y con el papá de mi hija, pues, me llevo muy bien, que eso yo creo que es un gano para la felicidad de mi hija, ¿no? Entonces también quiero que su papá venga, pero estoy trabajando en eso para comenzar. Nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!